¡Oh, no! ¡Es esa tal Shang! ¡Y está enfadada! Tranqui, tranquila, desprestaré. ¿A dónde vas? ¡Vuelve al circuito que voy a echar las tripas! ¡No hay circuito! ¡Puedo conducir por donde quiera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ve que la tenemos justo detrás? ¡Hala! Tienes algo que me pertenece. ¡Ya! ¡Pues vayan a buscarlo! ¡Ya! 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 ¿Ah? ¿Qué bien conduce esa niña? 1 0У1 2 0 Gracias por ver el video.